Tú y yo, sincronizados como nadie Tienes un ángel que guía tu alma y la mía La rabia del sol Es la mitad del camino, tu cuerpo y el mío Tus ojos que brillan parecen dormidos Tus pies son la arena y la hola soy yo Tu movimiento sagrado me lleva contigo Y si te espero sentado se mueve algo mío y no Solo amor Como sentir el calor y el arme Que emanan en tu cintura Vamos a aprender a bailar en fraile Vamos a aprender a bailar en fraile Y que no es que a la luna vamos a escapar No importa nada bien Oh, oh, oh No es aire Somos solo aire Tú y yo, sincronizados como nadie Puedes sentir la energía Deberé mi alegría Y es que a mitable camino, tu cuerpo y el mío tus ojos que brillan parecen dormidos Tus pies son la arena y nada soy yo Tu movimiento es marcado me lleva contigo y yo te espero sentado Se mueve algo mío y no, es solo amor Se pide el calor y el arde, que la mano en tu cintura Vamos a aprender a bailar esta vida Vamos a aprender a bailar esta vida Y que no nos vea la luna, vamos a escapar que no importa a nadie ¡Gracias por ver el video! Vamos a aprender a soñar, escapar, aspirar en braille Vamos a aprender a jugar, inventar y sentir en braille Vamos a aprender a vivir, caminar a bailar en braille